El cierre laboral de MLB detuvo las negociaciones de la agencia libre, pero las necesidades de los yankees de Nueva York siguen presentes, y una de sus prioridades estará centrada en la búsqueda de abridores. Una vez que se reabre el mercado, la gerencia de Brian Cashman tendrá a disposición varias opciones, incluyendo algunos jugadores en la agencia libre y otros que pueden llegar vía cambio. El veterano tiene 38 años de edad, pero todavía puede conseguir un contrato de grandes ligas. Los yankees pueden considerar darle un trato de un año como hicieron en 2021 con Corey Kluger y Dahl, profundidad a la parte final de la rotación. El portal Spatrack estima que el derecho puede conseguir un acuerdo de unos 9 millones de dólares, luego de dejar números de 11 triunfos y 6 derrotas. Efectividad de 4.16 y 120 ponches en 30 aperturas con los astros de Houston. Carlos Rodón. El zurdo de 28 años de edad que lanzó un no-hitter este año con los medias blancas de Chicago anda en búsqueda de un contrato multianual, así lo dijo su agente. Se dice que puede conseguir un pacto por cuatro temporadas y más de 96 millones de dólares, unos 24 millones por año. Viene de alcanzar un tope personal con sus 13 victorias, 185 ponches y efectividad de 2.37 en 2021, lo que le valió votos para el Saillon de la Liga Americana. Luis Castillo. Los rojos de Cincinnati fueron muy claros al decir que el derecho dominicano está disponible en el mercado. Sin embargo, los rumores indican que el precio que piden es alto y eso impidió que se concretara alguna negociación antes del cierre laboral. El dominicano no viene de su mejor año en las mayores, con 16 derrotas y efectividad de 3.98, pero la recuperación que mostró en la segunda mitad de la campaña invita a considerarlo como una opción para los puestos finales de la rotación de los Yankees. Clayton Kershaw. Con la firma de Max Scherzer y Robbie Ray, Kershaw es el lanzador abridor más cotizado de la agencia libre en las grandes ligas. Con una proyección de más de 31 millones por año, no parece una opción viable para el presupuesto de los Yankees, que deben también buscar un campo corto y brazos para el bullpen. Sin embargo, genera ilusión verlo en dupla con Jared Cole en la rotación de abridores del Bronx.